¿Qué tal? Lunes 7 de febrero los obispos españoles se encuentran de ejercicios espirituales. En un momento conocemos todos los detalles y el resto de la actualidad socioreligiosa de la jornada. La próxima semana la Iglesia Española celebrará la Semana del Matrimonio. Buenas noticias para el cine religioso. Este fin de semana llegaba a las pantallas Petra de San José. Nuestra compañera Clara Fernández ha hablado con sus protagonistas. Cuando son las 12 y 8 del mediodía conectamos con Roma, con responsable Javier Martínez Brocal. ¿Qué tal comienza la semana en la Ciudad Eterna? Hola Álvaro, qué alegría verte. Muy buenos días desde Roma. Aquí empieza con un poco de solecito. Se ve que el invierno ya nos está dejando por aquí. Con una de sus canciones nos despedimos, les dejamos en unos minutos con todo el análisis y la actualidad en La Lupa con Raquel Caldas.